¿Cómo implementar estrategias de aprendizaje fuera del aula? ¿Te has preguntado alguna vez cómo implementar estrategias de aprendizaje fuera del aula? ¿Cómo utilizar los diferentes escenarios que tiene el campus para complementar tus procesos de aprendizaje? ¿Cómo se pueden utilizar rutas exploratorias o georrutas para poder entender los conceptos claves, para entender la ciencia que tú enseñas? Por eso te invito a participar en el taller Georrutas como una estrategia de aprendizaje activo fuera del aula. ¡Gracias!